y ahora recibimos a nuestro próximo invitado este martes tenemos un gran 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 invitado un invitado que me encanta porque es un tío que refleja, refleja cariño, refleja amor, refleja todo lo que en sus letras expone bueno y con todos vosotros Jorge Lebrón, hoy lo tenemos por aquí ahí está, ese es el aplauso, ese es el aplauso ¿Qué tal Jorge? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, la verdad que muy contento de estar aquí contigo Muy contento, me encanta que seas andaluz, eres de Alcalá de los Azules, ¿no? Sí, de un pueblito de Cali que es una maravilla, aquí te he invitado cuando necesites Te lo digo yo a ti que es una maravilla, que he ido allí muchas veces a trabajar Ole, ole Sí, 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 sí ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues ya sabes que aquí tienes tu casa Muchas gracias Muy bien, muy bien, muy contento Aquí en Radio Guadalquivir también tienes la tuya Y en el vuelo del perueno te hago hasta ahí una camita en una esquina Vamos, que tú no te preocupes que de gente como tú me encanta ¿Cómo estás? Bueno, nada, muy bien, aquí estamos echando rotitos Sí Presentando una cancioncita salida del horno Con muchas ganas y mucho corazón Oye, ¿cómo comienza Jorge Lebrón en la música? Es decir, un niño que jugaba al fútbol y que le tiraba de las coletas a las niñas, de momento decide un día que la música era lo suyo. ¿Dónde está la inflexión esa en tu vida? Bueno, pues mira, a mí me gusta siempre la música desde muy pequeño Y desde el colegio ya me gustaba meterme en los teatros y meterme en las cositas Y bueno, poco a poco voy creciendo y me voy introduciendo en la música Y bueno, al principio empiezo a aprender guitarra Empiezo a componer y empecé a estudiar música Y más o menos yo por mi cuenta Haciéndome mis maquetitas y con varios amigos Nos íbamos haciendo cositas Hasta que en 2018 pude salir en Factor X Televisión En la televisión, gracias a Factor X Y bueno, pues ahí me di un poco de conocerte La verdad que fue emotiva y se vitalizó un poco Y ahí me empezó a seguir más gente Entonces como que me dio un poco de visibilidad Sí, bueno Y nada, a partir de ahí ya en los últimos dos años Pues he podido trabajar con Diego Gallego Que es un productor magnífico que lo quiero unas a otras Y que ha hecho que mi música dé un paso más a la profesionalidad Y he podido sacar mi primer disco a nivel profesional Y nada, contento de trabajar con la gente que trabajo Con José Mueltoz solo en la parte audiovisual Y con la infinidad de artistas y músicos que me rodean Y tú estabas en el grupo de Laura Pausini, ¿no? Sí, a mí me dio sí Laura Pausini Y la verdad que fue algo muy emotivo, fue algo muy bonito Y nada, que llevarme eso fue de lo mejor que me pudo pasar La verdad Oye, y ahora entre tú y yo ¿Cómo está Laura Pausini? Ay, ay, ay Hay las cosas que me preguntan Hombre, por favor Hombre, es muy buena chiquilla Es muy buena chiquilla Es muy buena chiquilla Lo tiene todo No, hombre Fue muy bonito, la verdad que fue muy bonito Es una persona también muy sensible y muy sencilla también Y es algo que a mí me impactó, ¿no? Porque se emocionó Fue algo muy bonito Y después también hablamos un poco Hablé con Xavi Martín y demás Y fue bonito Sentir su ánimo y su apoyo, ¿no? En eso de la música Entonces eso es lo que me llegó a saber Pues habrá sido un pasote, ¿no? Relacionarte un poco con gente de tanta calidad Y bueno, algo habrás pillado, ¿no? Algo habrás pillado en tanto desconcierto Bueno, la verdad que sí La verdad que yo me llevo esa experiencia Esa experiencia y esos momentos, ¿no? Y la verdad que me ha sumado Poco a poco en este tiempo Me ha sumado a eso Me ha sumado a experiencia A confianza en mí mismo A seguir luchando por lo que a mí me gusta Y a que más gente me conozca Ahora llegas con un disco debajo del brazo Un disco que hoy nos presentas un single Que se llama Mi Otra Mitad Pero ¿Qué nos podemos encontrar en ese disco? Si holgamos un poquito Bueno Pues esta canción ya está fuera del disco ¿Vale? Porque este disco salió en ese último verano Sí Y es muy versátil Porque he querido jugar con lo que a mí me gusta Que es la balada Y la música más pop Y también he jugado con los colores un poco más latinos Por así decirlo Un poco más de ritmo Un poco más alegres Entonces he querido transmitir eso Lo sentimental Y la alegría Y claro Pues como su nombre indica Que se llama Emociones Pues cada canción habla de una emoción Dentro del tema amoroso Entonces he intentado tocar esos palitos ¿Qué es lo que le pasa a la gente de Cádiz con los sombreros? Yo qué sé Yo qué sé A mí Mira Yo más que nada la uso por estética Porque me gustó Me gustó Lo usé una vez Me dio por ahí Digo Voy a usarlo En un vídeo Y me gustó mucho Cuando me he quedado Y por ese estética ya Me lo he quedado Y ya Es como algo que Que me lo llevo siempre Me gusta Me gusta Es original Yo creo que es original Bueno Es parte de ti ¿No? Es como Como se dice En la moda ¿No? Son complementos Que hacen a la persona ¿No? Ser Exacto Yo creo que también Y es una de las cosas que he aprendido Que en el mundo del arte En el mundo de la música Tú también tienes que crear Un poco tu imagen Aparte de tu música Obviamente De tus sonidos De tu voz De tus hilos De tus melodías Tú tienes que buscar también Algo por lo que la gente Te enganche Por lo que la gente Te recuerde Entonces A nivel marketing Por así decirlo Exactamente Pues Me he metido ahí Y yo creo que es algo Que Que es vistoso Que a la gente Le llama la atención Y a la gente le gusta Así que Yo creo que eso Me ayuda también Me gustaría que me aclararas Una cosa Que Bueno Es algo que todo Todo el mundo piensa ¿No? Si tú sales en un programa De este estilo Factor X Bueno Hay un montón Tú sales en un programa Y parece Da la sensación ¿No? Que A raíz de ahí Como que Se te abren mil puertas ¿No? Y que Todo te va a ir bien Y que ya no eres el de antes Sino ya eres famoso Y que Realmente Sinceramente ¿Qué Que ha sido para ti El programa En cuestión A A eso ¿No? A A lo que Te ha dado Bueno Yo creo A mí me ha dado mucho En plan de visibilidad Pero yo creo que tampoco Lo aproveché bien Porque En ese momento Yo Cuando grabamos Cuando se emitió Que se emitió Unos seis meses después Eh Eh En ese momento En el que se emitió No estaba yo Al cien por cien En la música Y Y claro pues Ese tiro no lo aproveché Como Como debería Si yo a lo mejor Salgo ahí Y saco un single O lo que sea Pues hubiera tenido Más repercusión Pero eso no lo aproveché Pero igualmente Poco a poco He tenido gente Que Que me vio de ahí Y me siguió Y están todavía apoyándome Así que me siento afortunado Y Y yo me siento igual Eh Si es verdad Que Que Voy mirando para atrás Y voy viendo Que 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 la música Va un poco mejor Que Voy sonando un poco mejor Que Que los vídeos Cada vez son Me Pero porque yo mismo Intento Esforzarme un poco más Intento que el sonido Suene mejor Que intento que Que los vídeos Que vayan enfocados A una manera más profesional Entonces Voy jugando con eso Y me alegra mucho Ver Mi continuidad Y La diferencia De De Hace un par de años Ahora Pero yo No me considero Más que nadie Ni menos que nadie Y yo Intento luchar Por lo que a mi me gusta Y Y disfruto lo que hago Así que Bueno lo que quería era que alguien que ha pasado por eso dejara claro que bueno, que todo no se pinta tan fácil ni que se te van a abrir ni que se te van a abrir puertas ni te van a hacer un contrato discográfico nada más que salga del programa ni todas esas cosas que todo el mundo tienes que ser un fiera o tienes que ser alguien que a ellos mismos le entre a nivel marketing a nivel como sea que a ellos les interese bastante y te fijas que han firmado un contrato y que te lancen ellos y te muevan ellos yo no tuve esa suerte a ese nivel sí me dieron varios sellos pero a nivel más pequeño entonces ahí me pude empezar a mover pero por mi cuenta no porque una discográfica grande o un patrocinador me haya movido me lo he tenido que ir comiendo yo poquito a poco bueno, hoy nos traes Mi Otra Mitad una canción súper romántica una canción escrita desde el corazón y adaptable a muchas de las situaciones que cualquiera de los que te rodean o nos rodean pueden pueden vivir yo la pondría para empezar y después hablamos de ella ¿vale? Perfecto Yo sé que esta canción le va a gustar a muchas románticas porque aquí en Sevilla en San Juan de Analfarache en todos los pueblos que rodean ¿no? a Sevilla hay mucha gente como en Cádiz muy muy romántica y sé que les va a llegar el corazón yo lo sé y tengo la seguridad de que tu alma a mí siempre me va a acompañar puedo sentirte por dentro y se van los tormentos y me pongo a jugar como un barquito de papel que naufraga en alta mar eres la brisa que le da impulso y le anima a flotar y tú me haces sentir ahora más vivo que nunca noto tu esencia dando mi aliento y refugio al caminar eres un rayo de luz en noches de desconcierto afrontando tempestades y ahora sé que eres mi otra mitad como la llama de una vela que me ilumina al despertar eres mi guía en cada paso de mi vida al pasar eres como esa estrella que más brilla en el cielo que se hace notar y al verla me hace vibrar y tú me haces sentir ahora más vivo que nunca noto tu esencia dando mi aliento y refugio al caminar eres un rayo de luz en noches de desconcierto afrontando tempestades y ahora sé que eres mi otra mitad y eres mi otra mitad eres mi otra mitad tú me haces sentir ahora más vivo que nunca noto tu esencia dando mi aliento que bonito suena, ¿no? Jorge, muchas gracias sí, claro que sí que suena precioso tiene un acabado muy fino yo como músico pues mi oreja se va donde se va ¿sabes? a esos arreglos a ese sonido suena muy bonito suena muy bonito tienes una voz que sí, hombre yo de aquí que llega ole, gracias gracias, hombre yo desde aquí le agradezco muchísimo a Diego Vallejo que es el productor de esta canción y que es una maravilla que arregla brutal le mete unos violinos yo cuando compuse esta canción se lo dije Diego, Diego tengo esta canción que es muy íntima yo creo que la veo a guitarra y a piano y poco más y cuando él la escuchó me dice esto no va a ir tan rápido esto hay que meterle muchas cosas tiene que meterle cuerda es potente y la verdad que ha acertado porque es algo que tú la escuchas y te mueves te mueves por viento así que muy contento muy contento sí, la verdad es que tiene un cuerpo muy bonito ha quedado muy bonito bueno, y entramos en esta canción que es lo que nos presentas hoy, ¿no? mi otra mitad y bueno la gente no lo sabe porque quien escucha la canción como yo por primera vez pues pienso que le estás hablando a muchas cosas que podrían ser muchas cosas pero realmente ¿a quién le hablas cuando escribiste esta canción? bueno, pues esta canción le hablo le hablo mucho a la música por así decirlo también pero también le hablo a mi madre que es por ella quien me dio eso quien me dio lo mejor que tengo ahora mismo en la vida que es la música entonces la música ha sido un vínculo que tengo siempre con ella entonces ahí por ahí salió por ahí nació y por ahí la siento así que ahí quiero mostrar cómo como es mi música la que la que la que la que me guía la que la que me da fuerza y y con la que leo creciendo y que ya desde hoy pues me está llevando donde estoy ¿no? hombre es un un homenaje a tu madre precioso algo que nadie imagina porque ya decíamos al principio que que este tema es muy adaptable ¿no? muy adaptable a lo que cada uno ha vivido y y lo que cada uno piensa ¿no? que es la otra mitad de uno mismo ¿no? entonces pero claro es difícil imaginar ¿no? que que esta canción estaba sacada con esa intención ¿no? de hacer un homenaje a tu madre ¿qué fue tu madre para ti? pues sí pues sí ¿qué fue tu madre aparte de madre? que claro eso no tiene no tiene que explicarse ¿no? pero aparte de madre ¿qué particularidades como madre tenía tenía contigo? bueno pues si te soy sincero no he tenido esa suerte no he tenido esa suerte porque ella falleció cuando yo tenía dos añitos ¿dos añitos? entonces sí por eso yo yo te digo que que me vinculo como ya a través de la música porque yo empecé con la música a través de su guitarra porque yo cuando crecía veía su guitarra y era como un incentivo el querer aprender música como para recordarla y en los sentidos entonces así así fue como empecé y eso es lo que transmito en esta canción como es quien me deja lo mejor que tengo en la vida oye y pensando ¿no? pensando en que claro con dos añitos pocos recuerdos tendrás ¿no? porque hay edades donde se vive mucho pero se recuerda muy poco ¿no? cuando la gente me dice si tengo a mi niño con cuatro años lo voy a llevar a guardir a esto de París ¿no? y le digo yo siempre no hombre no llévalo con siete con ocho añitos porque va a ser una pena que va a vivir una experiencia enorme ¿no? y después con cuatro años no se va a acordar de nada ¿no? entonces pienso que tú con dos añitos tendrás ciertas fotografías de esas que te salen en la mente que a uno se le quedan grabadas ¿no? pero verdaderamente no tendrás sentimientos ¿no? de de haber rozado memoria no tengo ni no tengo ni ni esas fotografías tengo en la mente por así decirlo tengo tengo fotos que me han enseñado mis hermanos o lo que sea pero no tengo eso y y para mí también es una pena ¿no? porque aunque no tenga porque tú puedes añalar a alguien ¿no? sí por así decirlo pero tú tienes esos recuerdos claro y y yo digo joder es que a mí me hubiera gustado saber cómo era su sonrisa o cómo era su forma de hablar o su forma de ser y eso no lo tengo entonces tengo esa opinita ¿no? pero bueno yo igualmente siento que está conmigo en cada parte en cada letra en cada canción en cada melodía y y a través de la música pues ahí ahí la siento ¿quién ha sido la persona ¿no? que te que te rodea que digamos te ha te ha puesto las pilas en cuestión a quién era tu madre bueno pues yo tengo una familia muy bonita la verdad que sí y y nada pues mi padre mi hermano y esa cosita pues son las que por ahí he podido recabar un poco y me dijiste que ella tocaba la guitarra ¿no? sí claro por eso de ahí es donde yo crezco viendo esa guitarra y y bueno eso también es el guiño que yo le quería dar en la en la en el mioclino que que voy creciendo desde muy pequeño con esa guitarra y la voy viendo y voy creciendo con esa guitarra hasta que hasta que al fin al fin y al cabo estoy donde estoy por esa guitarra y hablando de guitarra porque no te quiero tampoco hacer pasar un mal rato no hombre mal rato no hombre entiéndeme entiéndeme me están hablando de temas muy muy de dentro y hablando de esa guitarra ¿no? que heredaste de tu madre ¿dónde donde se encuentra ¿no? tu tu pozo de de composición ¿dónde? ¿qué es lo que te sale? bueno pues pues yo yo le escribo mucho al amor le escribo al desamor le escribo también a vivencias de mi vida intento hacer también canciones alegres canciones bailables también que te animen que te te dan elevar las vibraciones ¿no? pero pero eso yo hay veces que cuando mejor me siento y cuando mejor compongo es cuando cuando me sale algo de bebé sin pensarlo me sale por alguna vivencia o por alguna historia de amor por ejemplo entonces intento transmitirlo tú ¿y te sientas y compones si eres de estos autores que se sienta y le salen las cosas o o lo planificas con con criterio? pues pues me sale me sale yo cojo la guitarra y a lo mejor me pongo a hacer algunos acordes y me explico según también como me sienta no tengo no tengo una obsesión de decir tengo que tener al mes tantos temas escritos tengo que tener yo tengo esa facilidad ahora mismo y esa alegría de que yo me pongo con la guitarra y tal como me va a lo mejor me gustan los acordes y me sale una melodía y hay un plazo con lo que siento o lo que voy viviendo o alguna historia que me haya pasado o alguna historia que me haya contado o cualquier cosa y lo voy exponiendo ahí oye y te dedicas plenamente a la música o o trabajas en otra cosa también trabajo en otra cosa también trabajas en otra cosa es verdad que mi sueño es vivir plenamente la música y espero que algún día se me dé yo creo que no vamos por el mal camino no yo tampoco creo que vayas por el mal camino tienes un puntazo vamos pasito ole gracias tienes un puntazo vamos pasito para llegar a la gente y eso es muy importante si ya tienes ahí ganado tela tela porque lo difícil en este trabajo que es la música igual que en todo porque la verdad es que en todo pasa igual lo difícil es que te escuchen ni con un megáfono en medio de una plaza consigue ya hoy en día uno lo atrae a nadie como no tenga algo único original es difícil ya sabes que con esto para mí es un placer pues nada yo trabajo también con mi papá en el negocio familiar que me pareció en un supermercado aquí en mi pueblo y la verdad que muy contento porque se me da bien se me da bien y la gente aquí me quiere muchísimo me quiere muchísimo la gente y yo pues un abrazo grande para toda la gente que nos apoye y que me conoce desde que yo era un niño y que compra en el supermercado también a la gente que compra en el supermercado ahí viví ustedes y eso es importante vamos a darle un aplauso a la gente que compra en el supermercado ole ole oye que esperas de que esperas de ti de mi mira pues yo espero yo espero disfrutar y vivir cada día de una forma bonita y plena yo no sé lo que me depara el futuro ser de donde vengo ser mi pasado y intento ver el presente de la mejor forma posible es verdad que hay veces que por la sociedad o por las ocasiones que tenemos ahora mismo pues es difícil y hay veces que vienen trabas pero intento estar siempre de una forma alegre de una forma positiva y yo espero y deseo de mi no perder eso nunca y tratar de siempre buscar el lado positivo y disfrutar de la vida que para eso estamos allí oye te dedicas solamente a tu carrera musical es decir estás puesto estoy hablando de trabajo es decir te dedicas solamente a mover tu disco y tu música o también haces cosillas aparte en plan versiones o sí sí también a ver en mi canal de youtube también saco algunas versiones de vez en cuando en plan acústico intento también que la calidad sea buena tanto visual como 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 de audio y porque todo lo que sea exponerme me intento que sea lo más profesional posible claro y bien la verdad que bien también ahora hay conciertitos de nuevo por fin y ahora ahora me voy para Asturias el mes que viene y ya por veranito tenemos algunas cositas cerradas también hay algún evento privado por ahí así que contento contento de que se puedan ir retomando estas cositas de que ya se van meneando las cositas un poquito que importante como lo hemos pasado como lo hemos pasado nadie se lo puede imaginar porque bueno habrá gente que lo habrá pasado peor que nosotros pero en en general como gremio yo creo que ha habido pocos gremios como los músicos de España y creo que los músicos del mundo de lo que hemos tenido que tragar durante dos años sí ha sido difícil ha sido difícil porque justamente a mí me conocía también en una época donde yo ya estaba saliendo de aquí de Andalucía por ejemplo estaba dando conciertos en Madrid estuve en Cáceres estuve en Barcelona estuve dando y tenía conciertos por Madrid y y lo tuvimos que cancelar lo tuve que cancelar porque por eso por por la pandemia y entonces me veía y yo decía bueno ¿y ahora qué hago? ¿sabes? porque y yo creo que eso nos ha pasado a muchos y era un momento de frustración y y ahí intentamos conectarnos por las redes sociales todo el mundo intentamos juntarnos intentamos hacer estribales online intentamos y y claro ya claro ya es que no había otra no había otra nos vimos con una puerta así cerrándose y dijimos hostia ¿y ahora qué hacemos? y además y es verdad que que se comprendía la situación sí pero sin repercusión económica porque todo el mundo dice sí sí sale en un vídeo ya pero ahí no ahí no hay beneficio es decir sí beneficio te ve la gente pero si no hay después un bar abierto o una sala donde tú después ese beneficio lo vas a recoger pues es complicado es muy complicado no perder el ánimo es muy complicado es muy complicado pero bueno yo ahí es como yo te he dicho yo intento sacar siempre la positiva de las cosas y ahí pude empezar a trabajar también con Diego Gallego y estos dos años pues hemos empezado trabajando en el disco y sacando canciones poco a poco y he ido dando pasitos a nivel de internet de redes de repercusión con mi música entonces me he podido ir dando a conocer un poco y bueno ahí poco a poco pues hemos ido avanzando y ya el verano pasado en agosto presentamos el disco aquí en mi pueblo que fue un concierto flipante para mí el mejor que he dado donde me vino todo el pueblo a apoyarme y me vino incluso gente de fuera vino gente de Asturias gente de vamos brutal gente que me sigue que me apoya mucho y que que no había podido verme y con eso la pandemia es para difícil y nada fue muy bonito y nada poquito a poco es verdad que tenemos la suerte ya de que poco a poco nos vayamos moviendo y de que podamos ir cerrando con ciertos y fechas oye en la tienda te piden que cante alguna de otras pero pero más que nada yo es que también eso yo tengo un bafle yo tengo conectado a que tú estás preparado vale vale tú lo tienes ya preparado yo estoy preparado con tu rebe con tu rebe tus cositas perfecto a ver yo es que yo es que no puedo vivir sin música es lo que a mí me pasa entonces yo estoy en mi casa y tengo las auriculares puestos en la tienda y tengo música puestos entonces yo ahí tengo mi altavoz con música con Spotify y van a saltar canciones y muchas veces yo tengo en la parte de atrás del almacén yo tengo un pequeño estudio mío un pequeño joven estudio donde yo bravo algunas cositas y algunas maquetillas y claro pues ahí tengo yo la guitarra y cuando a lo mejor no viene gente pues me cojo la guitarra y estoy practicando y alguna vez llega algún cliente no 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 pare no pare sigue sigue eso está bonito eso está bonito que vas compartiendo música por la vida eso sí que es bonito hombre para mí es un proceso y es algo que que me llena que me nace así que mientras no me falte eso ya estoy contenta tú eres de las personas que valoras más el camino o el final del camino bueno yo si te soy sincero pienso que todo es un camino constante y más en la música en la música nunca se sabe y nunca se sabe cuándo puede topar y cuándo puede parar y yo creo que es un constante aprendizaje entonces yo valoro mucho y además que cuesta que no es algo fácil que es algo que te tienes que ir proponiendo y sacrificando también por muchas por muchas partes y pero es un camino muy bonito es un poco duro pero es un camino muy bonito y yo yo lo disfruto y como te he dicho antes yo no sé mi futuro no sé dónde llegaré no sé si 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 al final viviré de la música o al final me quedaré aquí en el pueblo con la tienda pero yo poco a poco lo intento disfrutar intento disfrutar lo que hago intento disfrutar cada campeón cada lanzamiento y tiene tres cosas bonitas así que yo me quedo con el camino bueno ha llegado un momento crítico en este programa y a continuación la hora del test con limón pasa bueno esto es un test psicológico que hacemos a los invitados para que le cae le cae y y bueno esto es sencillo si aprueba bien otro día si no pues ya no vuelve es así de claro somos tajantes ahí entonces lo que si te pido lo que si te pido es que sea rápido es decir que esto la sinceridad es muy importante ¿no? porque son preguntas son preguntas que son tú sabes no tienen mucho peso íntimo ni cosas así pero si son curiosas pero el que la hizo la hizo como mala leche porque en el fondo lo que hace es conocerte mucho mejor ¿no? saber como eres vale vale perfecto acepta el reto acepta el reto venga pues comenzamos con la primera ¿cómo te gusta pasar tus fines de semana? ¿de fiesta o durmiendo? de tranquileo de tranquileo no soy muy de fiesta bien bien vacaciones en la playa o en la montaña me da igual entre mi lado porque amo la naturaleza por cualquier parte así que voy a estar en cualquier parte bueno tú eres de montaña ¿no? sí yo soy yo soy de la sierra claro tú eres hombre de sierra yo entiendo que estés enamorado de la sierra porque yo sabiendo ¿no? lo que lo que la playa te da ¿no? que te da muchos beneficios digamos de salud y de todas esas cosas yo soy un enamorado del cochino ibérico y de todo lo que sea un olivo y un y un bellotero así que yo adoro yo adoro el mar adoro la playa y me encanta y es algo que te da te da vida ¿no? pero también adoro el campo y la montaña y me gusta ir a correr y por el campo y con mi perrillo ¿sabes? así que ahí está bien cualquier parte un enamorado del mundo sí ¿alguna vez ha hecho trampa en un examen? sí sincero ser sincero ser sincero ¿no? ni una chuletita ni una pregunta así a uno de al lado yo he sido más yo he sido más de suspender si he tenido ah bien vale que no ha tenido ni habilidad no ha tenido ni habilidad de copiar ¿no? pero hombre yo creo que yo creo que no yo creo que no has asumido ¿no? has asumido mira yo es que soy así has asumido la garrota claro que no apruebo y bueno para recuperación ¿cuánto tiempo se ha llevado el artículo más caducado en tu frigorífico y esto tiene que saber tú que tienes una tienda pero en la tienda en los frigoríficos en la tienda lo explico en mi casa no en la tienda no no vamos a hablar malamente de la tienda en tu casa en tu casa en tu casa en mi casa yo que sé haya descubierto tu sabía bueno escúchame que te pasa que te llega el yogur y digo o sea se ha colocado hace un mes y te va a decir si no está hinchado todo lo va a comer ese ese es el punto si no está gordizo eso está claro bien 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 y no fermentado ¿qué comida no comerías bajo ninguna circunstancia? uff no sé no sé yo soy de comer bien ¿qué te gusta todo? vamos ¿qué te gusta? pero no sé el pescado no me termina del todo pero bueno y yo que sé no sabría decirte no sé ¿eres abierto a comer cosas nuevas o eres de sota caballero? sí sí soy abierto a probar incluso me gusta mucho viajar y me gusta mucho aprender de otras culturas y de otras formas de comer y cosas ¿no? pero pero no sé hay cosas que me gustan más y cosas que me gustan menos yo soy de teratómica si me la tengo que comer me la como ¿alguna verdura cocida que no te guste? ¿alguna verdura cocida sí que hay? sí el brócoli no termina no termina no que sé la la colesterol cuando hace cuando hace no la colesterol mira cocida una ensaladita está buena pero yo que sé por ejemplo el potaje de 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 ¿qué guardas en tu mesita de noche? pues mi mesita de noche yo que sé la ropa interior y juguetito no hay juguetito no hombre mucho juguetito no tengo no tengo las gafas los típicos ¿qué prefieres? ¿los mensajes de texto o hablar? yo prefiero hablar siempre siempre las cosas que se dicen en la cara no por mensajes de texto uno es más se atreve a decir más cosas por así decirlo sí pero lo más bonito es sentirlo cerca también los mensajes de texto te da tiempo a pensar cosa que hablando no tienes tiempo y también y también lo puedes entender de otra forma sí bueno eso sí eso sí entonces yo yo creo apoyo a la charla cara a cara que que no sé pero hay veces que 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 se ausenta un poco ¿no? se está perdiendo un poco eso y yo creo que está todo el mundo por la calle con el móvil y a lo mejor estamos reunidos con los amigos y ves tú a la gente con el móvil chiquillos estamos aquí vamos a hablar vamos a contar cita que sea sí a mí lo que me hace gracia es el momento deo que yo le llamo yo le llamo momento deo es decir siempre hay siempre hay sí sí está todo el mundo hablando y de momento uno coge el móvil y hace todo el mundo boom y boom boom momento deo ya está todo el mundo con el deo boom 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 es curioso día favorito de la semana guau mira pues si te soy sincero me da igual día me da igual día porque para mí todos los días son iguales porque nosotros en negocio vivimos todos los días entonces he trabajado todos los días bien por la mañana por la tarde se lo dedico a mi música se lo dedico a mis cosas pero más o menos me da igual día yo todos los días son domingos por así decirlo buen criterio ciudad favorita en tu país además de la que vives a mí me gusta mucho Madrid yo a ver me gusta mucho Cádiz me gusta mucho Alcalá mi pueblo me gusta mucho Chiclana que también he estado viviendo allí y conozco mucho Chiclana me gusta muchísimo Cádiz capital para mí y me gusta mucho Madrid porque yo creo que Madrid en cuanto a la música también y en cuanto a la gente que conozco a través de la música es algo que es otro mundo es otro universo entonces es algo que me gusta mucho la gente de Madrid tiene un pellizquito de encanto que no sé si es por su amplitud de mente ¿sabes? por vivir en una zona así cosmopolita y y que eso hace que sus mentes pues acepten ciertas cosas que en un momento para nosotros son nuevas ¿no? y a mí me encanta me encanta Madrid y me encanta mucho la gente de Madrid sobre todo la gente de Madrid gilipollas en todos lados cuidado pero que la gente la gente de Madrid me gusta apodos apodos que tus padres solían llamarte de pequeño bueno yo que sé mi padre aquí en casa nunca más nunca me han puesto ningún apodo fíjate siempre ha sido Jorge y punto sí sí Jorge y punto en el colegio sí hay profesores que me dicen Lebron 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 pero es lo típico que se llaman Puerto Rico y tener un nombre que cuesta tanto pronunciar porque tú sabes que Jorge es complicado no es tú sabes no es así tan sencillo ¿no? no ha tenido nunca su guasita con lo de Jorge no te han dicho Jorge ni cosas de esas bueno 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 espérate espérate ahí está montando otro tema aquí en mi pueblo a mí me pusieron Jorge por el patrón de aquí en el pueblo que es San Jorge y entonces aquí en el pueblo hay muchos Jorges pero aquí no se suele decir Jorge se suele decir Jorge 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 para arriba Jorge para arriba y la gente de fuera y todo eso sí me dice Jorge pero normalmente aquí que es cuando más Jorges hay es cuando me dice Jorge 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 que guasa dime la última canción que descargaste o escuchaste digamos en búsqueda de canciones nuevas la última que que he descubierto y que me encanta es la que ha sacado el Chiran con con Jivaldi ah bien la que ha convertido la que ha convertido han sacado una habla habla han sacado una colaboración doble han sacado dos una que es más con más ritmo y otra que es un estilo más balada una más estilo a Jivaldi y otra más estilo a Jiran a mí me gusta mucho la del estilo a Jiran estilo a balada que 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 eh fue de My Love fue de My Love se llama es brutal a mí me ha encantado sí la he escuchado la he escuchado eh desde luego todo el mundo se sorprende que Jiran haya dado ese paso habla de español eh a reggaetoneo sobre todo a reggaetoneo porque parecía mentira que su forma musical sí pero no a mí me parece estupendo eh que yo no critico a nadie por que haga cosas que no tenía previsto sí sí es verdad que te descuadra porque tú lo ves en un estilo más pop más balada pero es lo que yo digo que que hay que también jugar con eso y que cada uno es libre de hacer lo que quiera ¿me entiendes? decir que porque ese porque Manolo Escobar cantara rumba podía cantarse un rock cuando le diera de la gana vamos que no hay problema cada uno que haga lo que crea conveniente ¿prefieres poder hablar todos los idiomas del mundo o hablar con los animales? es una opción solamente puedes elegir una o hablar todos los idiomas del mundo o poder hablar con los animales ¿qué preferirías? wow eh yo que siempre preferiría preferiría hablar con los animales ¿sabes por qué no? porque sabiendo un poco de inglés ya sabía hablar todo ¿sabes o no? ya ya entonces y si no y si no es fácil aprender todos los idiomas ¿yuyo? sí sí te digo por qué no con lenguaje de señas te lo sabes todo habla con cualquiera claro tú te vas a poner y le dices ahí ya sabes que tiene ganas de comer ¿cuánto tiempo te toma prepararte desde que te levantas? eh desde que me levanto sí claro pongo esa pregunta pongo esa que que debajo que yo dime dime yo una vez que me levanto yo una vez que me levanto me bicho y tampoco ahí soy rápido lo que me cuesta a mí es levantarme ah bien que lo tuyo el problema es la la movida la movida la movida de tener que despertarte lo mío está en posponer el reloj hay que un minuto más 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 pero pero luego soy rápido ¿eres muy activo? sí claro bien bien no sé con dónde me preguntes ¿ya? ¿tienes ¿tienes escaneo de conducir? sí tengo del 1 al 10 ¿qué tan buen conductor eres? un 7 y medio un 7 y medio bueno me parece muy humilde sí hombre me parece muy humilde hombre hay veces que tengo que mejorar algunas cosas la verdad pero no se me lo hago mal ¿tienes pensado cómo quieres llamar a tus hijos? bueno pues ahora mismo no sé ni tengo pensamiento de tenerlo porque primero tengo el control de Moe sí bueno pero hay gente que lo tiene todo tan planificado ¿sabes no? que hasta sin saber si va a tener un hijo sabe que si tiene uno se va a llamar Juan ¿sabes no? esas cosas ¿no? que pasa en este momento pues yo esas cosas no las tengo pensado la verdad bien 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 ¿ves tú como cada pregunta tiene su historia? al final marca un poco lo que tú eres ¿no? ¿consideras que te es fácil decir te amo? a mí me es fácil a mí me es fácil porque yo creo que hay mucho tabú en cuanto a la forma de pensar el cariño ¿no? y yo creo que el cariño es la base de todo el amor es la base de todo entonces yo soy de decir las cosas y más de decirlas de demostrarlas ¿no? entonces por lo menos por lo menos yo así que yo prefiero decir las cosas a tiempo y sentirlo ¿sí? tú sabes que hay gente que siente pero le cuesta mucho decirlo mi padre mi padre por ejemplo mi padre por ejemplo es una persona maravillosa y transmite mucho cariño a mí me transmite mucho siempre mucha fuerza mucho apoyo mucho cariño pero es verdad que esos temas le cuesta y es más sequillo por así que estilo y yo soy todos los días más pegados que una baraja y a mí me ven en la tienda y me dicen ya hay que que mi padre ¿sabes? mi madre mi madre era una persona muy cariñosa y pero verdaderamente donde te demostraba lo que quería era la cocina ¿sabes? es decir que te quería tanto que que te hacía de comer increíble de tardar a lo que tardara sabe decir que su forma de de expresar su amor era dándote de comer ahí es donde te daba cuenta lo que te quería si te hace un huevo fitro la llevas chungo chungo papas fritas y huevos chungo chungo aunque para mí es de las comidas que más me gustan y a mí a mí si te haces sincero ¿qué es lo que nunca falta en tu nevera hablando de comida? lo que nunca falta en mi nevera yo que sé yo que sé te voy a decir la ley si por ejemplo pero a veces también falta entonces yo que sé hombre la pregunta es alguna algo de fruta algo de fruta nunca falta la pregunta es por lo que te gusta a ti ¿sabes? sí a quien le guste mucho por ejemplo las sarchillas pues seguramente en su nevera nunca falten sarchillas mira lo que a mí más me gusta de comida no tengo en la nevera que es el chocolate ah bien que eres dulcero yo soy adicto a chocolate y todo lo que yo de chocolate es mi perdición sé que tengo que controlarme un poquito por ahí pero hay veces que me pierde entonces no tengo en la nevera pero nunca me falta en casa bueno pues la última ¿qué fue lo último que compraste? lo último que he comprado dos botellitas de agua que las compré esta mañana bien bueno pues tío has aprobado has aprobado te dame un aplauso vale vale y a continuación la hora del pesco limón bueno vamos a vender pescado porque para eso estamos aquí Jorge ¿cómo se te encuentra a ti para el que quiera darte un bolo o comprarte un disco? pues nada muy fácil buscarme en google o en cualquier red social como Jorge Lebrón y ahí me tiene para lo que necesite Jorge Lebrón y rápidamente se encuentra en cualquier red te salgo por todos lados por todos lados bien 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 oye ¿qué esperas tú de la música? ¿qué es la ilusión que tienes en la música? pues yo lo que espero de la música sinceramente es vivir muchos momentos bonitos muchas experiencias y nada disfrutar de ellas que al fin y al cabo es lo que a mí me hace sentir me hace vibrar entonces eso es lo que eso es lo que espero sí porque la gente piensa muchas veces que los músicos lo que queremos es todo lo que les rodea la música y en el fondo es tan sencillo como subirse a un escenario o sea decir que cuando cuando uno le gusta la música y se sube a un escenario has picado ya del aguijón ese malo el que ya no te puede quitar de ahí ya está en sangre y verdaderamente yo creo que para los músicos el momento más increíble de la música está encima de un escenario sí la verdad que mira se me crea esta cosquillita porque es bonito es bonito ver cómo conectas con las personas porque sí tú puedes poner una canción y hay gente que la escucha y la disfruta y la ves bailando la ves pero es el momento en el que tú estás ahí y aunque sean 10 personas o sean 2.000 personas la cosa es llegar ver esa persona y ver que le brilla o ver cómo cómo le anima y se pone a bailar eso es la magia pues bueno Jorge estamos llegando al final vamos a terminar con tu canción que se escuche entera pero antes me gustaría despedirme de ti de que sepas que tienes aquí como ya un pingüino que eres porque has aprobado entonces ya eres un pingüino aquí en Sevilla en el vuelo del pingüino tienes tu huequecito cuando quieras y lo necesites solamente tienes que contactar conmigo decirme Juju que voy para allá y yo te busco un hueco ¿vale? muchísima gracia un placer enorme y que nos veamos muchísimo y que te vaya muy bien tío que te vaya muy bien y que ahora que estamos retomando digamos la normalidad que esto se vuelva normal para todo el mundo o sea que por lo menos consiga paso a paso paso a paso siempre consigamos que que la música siga ahí y que los músicos sigamos viviendo ¿no? de esto y disfrutando ¿no? de nuestro trabajo cuídate mucho muchos éxitos y y nos quedamos con tu canción ¿vale? mi otra mitad de Jorge Lebrón cuídate bueno llegamos al final del programa solamente deciros que mañana mañana miércoles pues tendremos dos horitas de programa desde las once hasta la una y que seguimos con el mismo punto que divertiros entreteneros y disfrutar de vosotros así que besitos sed buenos y por favor cuidad cuidad de lo que os rodea hoy me atrevo a decir que te noto cada día más cerca de mí que en mis sueños ya te abrazo bien fuerte y donde puedo verte me quedo a vivir que te abrazo que te abrazo